hola amigos de reality chismos y más amigos jimena gallegos siempre hacen vivos en tiktok y en todas sus redes sociales anteriormente daba la casualidad que siempre le llegaban al lago sobre su participación en la casa de los famosos digo es un personaje que honestamente luego sale a dar la cara por la televisora y eso le ha costado pues tener un sinfín de gente que se le vaya en contra y bueno ahora con lo que ha pasado en la casa de los famosos con los abandonos y las explicaciones que da pues la gente se le ha ido encima lleva varias ocasiones donde ella tiene que interrumpir su live debido a que la gente está muy furiosa contra el mundo y de paso con ella de tal manera que la han llamado falsa y demás esperando que cambien las cosas en este reality show y bueno recientemente subió a una chica que le dio con todo a ella y a tele mundo de igual manera ya que afirma que no vale la pena seguir con el programa ya que no respetan la salud mental de sus integrantes de la casa de los famosos y es que las reclamos no faltan ya que ven que jimena tampoco pone de su parte para que esto pudiera cambiar así que una chica se subió al en vivo de jimena para darle con todo de esta manera este reality show realmente a mí ya me tiene cansado drenado emocionalmente por tanto odio que se difunde a través de su plataforma a través de tele mundo tele mundo es lo único que está haciendo es sinceramente nefasto y yo realmente lo estoy viendo porque la divasa me identifico con ella de una manera muy personal me identifico con ella pero me parece ya que mucho basta señores basta tele mundo no puede seguir menospreciando un público que te está siguiendo que te está viendo o sea de qué manera lo hago entender sea los productores como tal endemol para mí personalmente camino de tema amigos en redes sociales hicieron varias comparaciones entre leslie gallardo y manelic y es que se dieron cuenta de que les le utilizaba pues el uso peinado que manejó los mismos materiales con este moñito de tal manera que pues hicieron hincapié en este momento señalando que pues leslie estaba inspirándose en manej para sus próximos looks de la casa de los famosos cuatro ya que como saben está de panelista aunque ya no quiera ya que está en el contrato manda hablar al respecto y bueno dice que no lo considera mal ya que al final pues lo toma como algo positivo ya que de alguna manera estaría imponiendo moda al estilo del audio que en algún momento se hizo viral de belinda cuando la comparaban con daniela luján vale dice que eso podría pasar ya que ella pues se dedica a cuidar su aspecto y a proponer con sus looks de tal manera que pues no les sorprende que leslie se haya inspirado en ella de que me copiaron el look ok yo creo que está muy bien ahí les va porque soy una chica con propuesta en tendencia y que hace cosas pues ven el look increíble dice como está increíble yo lo quiero y entonces lo copian pero eso está bien porque siento como copia sino como que les gusta como me visto como hablo lo que digo lo que pienso pues eso pienso y no 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 me a ver esos puntos menos los utiliza todo el mundo bueno pero no como yo yo lo utilice al revés a propósito o sea al revés y que me cuelguen las cositas esas a propósito bueno yo qué tal amigos y bueno amigos suscribanse para más noticias